¿Todavía no sabes lo que es IFTTT y no sabes que se puede conectar con Home Assistant? Pues entonces tienes que verte este vídeo. IFTTT es una página que te permite hacer automatizaciones muy sencillas entre decenas de cientos de marcas y modelos. Funciona de una forma muy sencilla. Si ocurre una cosa, tiene que pasar otra. Por ejemplo, si salgo de casa, se tienen que apagar las luces. Y todo eso se configura desde la página web o desde una aplicación. Y es gratis y si quieres el plan más avanzado, no cuesta ni 3 euros al mes. Y merece la pena. Pero es que además, lo mejor de todo, es que es integrable con Home Assistant. Así que puedes utilizar la potencia de IFTTT y la potencia de Home Assistant. Por ejemplo, puedes hacer que cuando ocurran cosas, le lleguen avisos a Home Assistant. Y también puedes hacer que cuando ocurran cosas en Home Assistant, le lleguen avisos a IFTTT. Por ejemplo, si tienes un sistema de alarma en Home Assistant, si salta, puedes enviar un aviso para que IFTTT te llame al móvil. Gratis. Configurar IFTTT es tan sencillo como registrarte en la página web. Tienes que entrar o bajarte la aplicación, crear una nueva cuenta y ya puedes empezar a utilizarlo. La cuenta gratuita te permite crear 3 automatizaciones distintas que puedes ir jugando con ellas. Y si quieres desbloquear ilimitadas, tienes que abonarte y pagar 3 euros al mes. 2 euros y pico. No llega a los 3 euros. La conexión con Home Assistant es más o menos complicada dependiendo de si tienes la solución de Home Assistant Cloud. Si no sabes lo que es, te dejo enlazado el vídeo. ¿Cómo se conecta? Funciona a través de webhooks. Es decir, cuando ocurre algo en IFTTT, te va a enviar una notificación a Home Assistant. Y viceversa, si ocurre algo en Home Assistant, va a enviar una notificación a IFTTT. En la documentación de Home Assistant explican cómo enlazar las cuentas tanto en un sentido como en otro. Ya os repito que si tenéis Home Assistant Cloud es mucho más sencillo. Si no, tendréis que tener Home Assistant abierto a internet, es decir, tendréis que abrir los puertos en el router para poder llegar desde fuera a esta Home Assistant. El funcionamiento por webhooks significa que, por ejemplo, si de IFTTT llega un aviso a Home Assistant, lo que os va a ocurrir es que va a llegar una notificación con un evento, una idea de evento y una acción. Eso lo tenéis que parsear con el código que podéis ver de ejemplo y a partir de ahí podéis desencadenar los eventos o automatizaciones que necesitéis en Home Assistant. Y lo mismo, si necesitáis enviar algo a IFTTT, tenéis que enviar un script que básicamente es un webhook que se envía a IFTTT y tenéis que configurar en IFTTT lo que queréis hacer con ello. Si, básicamente, la configuración es si en IFTTT recibo un webhook con ciertos parámetros, quiero desencadenar, quiero ejecutar esta otra cosa. Las posibilidades solo están limitadas a vuestra imaginación, podéis hacer lo que queráis, hay centenares de opciones. Poder configurar el termostato y la calefacción dependiendo de las horas, de si estáis en casa, de dónde estáis, poder jugar con temas relacionados con alarma, poder añadir calendarios, poder jugar con vuestras luces, poder jugar con cualquier tipo de cosa. Y además tiene muy buena integración tanto con Google Home como con Alexa, por lo tanto podéis hacer frases personalizadas, podéis invocar mensajes personalizados en Alexa que sean interpretados en IFTTT y que pueden enviar tanto mensajes a Home Assistant como hacer otras cosas. Podéis jugar con muchísimos dispositivos y muchísimas aplicaciones, muchísimos eventos y que ocurran muchas cosas, tanto desde Home Assistant como sin llegar a utilizar Home Assistant. De verdad os recomiendo que lo probéis porque merecen la pena. Y a partir de aquí, a jugar, que para eso estamos. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita y así te enteras de los siguientes. Cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.